La magia de la Navidad llegará a Monterrey con la iluminación de un pino de más de 22 metros de altura que enmarcará la celebración de 20 años del Museo de Historia Mexicana. En esta ocasión el pino está diseñado con vasijas de plástico y unos elementos eólicos o giratorios y el tema es polvo de estrellas. La estrella también tiene en el diseño las constelaciones. Este pino está hecho con aproximadamente 2.480 utensilios de cocina de colores cálidos y el elemento giratorio que le pusimos en esta ocasión es de PVC metalizado para que cree muchos reflejos. El evento, que forma ya una tradición del Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio, en esta ocasión celebrará también el décimo aniversario de la presentación del Cascanueces en este escenario y 30 años desde que se presentó por primera vez en la ciudad. Cerca de 100 alumnos de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, bajo la dirección del maestro Roberto Machado, llevarán al público a conocer uno de los grandes clásicos navideños del ballet. Con información e imágenes de Lourdes Beltrán, Notimex.